Yo cuando alguien va a entrar en la empresa, en cualquier empresa que yo esté, tiene que saber hacer una aplicación. Bueno, al final supo tirar un par de líneas de código, no, 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 no. No, 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 no. 徐és Même que digas que programar. ¿Qué ves en los procesos de selección habitualmente que piensas que no se está haciendo correctamente? En algunas otras empresas o lo que hayas visto en tu propia experiencia. A ver, yo creo que muchas veces, es decir, El peor error que sabemos cometer en muchas empresas es intentar copiar lo que hacen otras empresas las grandes. Y creo que ese es un error porque muchas veces las grandes tienen una necesidad completamente distinta a las nuestras. Por ejemplo, empresas como Facebook, Google, Amazon, su primer proceso de selección no se basa tanto en encontrar al candidato perfecto en las primeras fases, sino que es a rechazar muchos. Es decir, tienen que hacer un filtrado, tienen roles que tal vez tienen miles de aplicaciones. ¿Cómo puedo hacer yo para saber cuáles son los que pueden encajar? Pues muchas veces, aunque sea injusto, pues ellos ponen una vara que necesitamos algoritmia, por ejemplo. Necesitamos que sean capaces de resolver este problema de algoritmia en menos de no sé cuántos minutos. Si a ellos les sirve para descartar a gente, para poder después hacer un filtrado de quién es lo que les encaja, perfecto. Lo que pasa es que lo que nosotros o otras empresas que no somos de esa categoría queremos conseguir, pues tal vez es otra cosa. Nosotros lo que queremos es realmente saber si una persona es capaz de desenvolverse bien técnicamente, culturalmente, encaja en la mentalidad de producto que nosotros estamos buscando y otras skills que nosotros tengamos. Entonces, empresas que no sean tan enfocadas en la performance, que hagan entrevistas puramente de algoritmia, a mí no me atreverían de encajar. No me atreverían de encajar porque realmente no es un conocimiento que yo valore en el día a día. Al final, y más ahora que tenemos herramientas como ChatGPT y cosas de estas que no la he probado, pero seguramente si tengo algún problema porque tengo que hacer, transversar una lista o encontrar el elemento X dentro de una lista, pues seguramente es el punto de ChatGPT. Y te diga qué algoritmo usar para esa situación. Utilizarlo y encima seguramente ya me lo he descrito. Lo que yo creo que es importante es saber que los ingenieros resolvemos problemas. Entonces, para mí lo interesante es ver cómo la gente resuelve esos problemas, cómo se comunica resolviendo esos problemas, qué preguntas hace cuando hay que resolver esos problemas, cómo colaboran los restos de equipos para resolver esos problemas. Eso para mí me parece mucho más relevante que la parte técnica. La parte técnica la hacemos porque tenemos que asegurarnos de que... De unos mínimos, ¿no? De unos mínimos de que la gente sepa programar. Y bueno, y realmente para mí no son tan mínimos porque para mí una persona que entra en cualquier empresa debería saber programar, ¿no? Deberías decir... Hay muchos bootcamps que vos salís sabiendo programar, hay otros muchos que vos salís sin saber programar, pero cuando vos entras en una empresa tenés que saber programar. A menos que haya formaciones o estos planes de carrera que al final intentan atraer a gente que no sabe programar o que no tiene la soltura para programar constantemente, que los ayuden. Pero si no, en una empresa normalmente vos deberías saber programar. Deberías, incluso para un entry level, deberías conocer todos los patrones de diseño, deberías conocer las arquitecturas. Entiendo que tal vez no deberías saber cuál utilizar una, cuándo utilizar otra, porque eso te lo da un poco la experiencia y después. Pero sí que es importante que vos sepas que tengas unos mínimos fuertes a la hora de programar. Quizá ahí es donde estamos encontrando el mayor gap, ¿no? Entre los conocimientos con los que sale una persona, en cualquiera de los tipos de formación que existen, que en el episodio anterior ya hablamos de ellos. Pero tú lo que propones, ¿no? Es que esas personas, una vez que acaben esa formación, sigan avanzando y aprendiendo ese tipo de conceptos que van a necesitar sí o sí, incluso ya en sus primeros puestos. En sus primeros puestos, sí, pero que tampoco quiero entrar en eso de decir, tienes que saber programar de 100%. No, tienes que saber programar solamente. Tienes que ser consciente de que a ti te en Android te dan una aplicación, haz una aplicación. Yo cuando alguien va a entrar en la empresa, en cualquier empresa que yo esté, en su entry level tiene que saber hacer una aplicación. No es esto de, bueno, al final supo tirar un par de líneas de código, no tendría que saber programar, porque no sé, no me he puesto a pensar otro ejemplo, pero yo creo que si no estás buscando un aprendiz, es como en carpintería, ¿no? En carpintería vos no sos carpintero hasta que no sabes hacer una silla, o hacer una mesa, o hacer algo. Mientras tanto serás aprendiz. Entonces, si vos estás contratando un aprendiz, perfecto. Si vos estás buscando un carpintero, querrás que sepa hacer ese tipo de cosas. Entonces, para mí en este caso también. Lo que pasa es que, claro, que estamos en muchas de nuestras empresas, abrimos también la posibilidad que aprendices vengan, porque necesitamos mucha gente, porque también queremos ayudar a que haya esos cambios de perfiles, de gente que no haya estudiado o que no se haya enfocado durante toda su vida en nuestro sector, que pueda migrar. Pero simplemente los entry-level también deberían ser gente que sea capaz de programar.